Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez y quiero enseñaros un pequeño truco, mirad estas bridas, siempre cuando ponemos una brida tendemos pues automáticamente a cortarla, mira vamos a, bueno aquí está la brida cerrada y siempre tendemos pues automáticamente cuando queremos quitarla de algún sitio es cortarla, no? Pero hay un truco que no sé si conocéis, un objeto punzante por ejemplo el de nuestra navaja, el de una navaja Victorinox, yo que soy un forofo de las Victorinox pues mirad, por ejemplo con la lima de uñas y la punta para limpiarse las uñas, pues aquí tiene una pestañita dentro la brida Hay una pestañita Que simplemente tenemos que empujarla hacia arriba Y entonces la brida Empujando todo el rato, claro, porque si no Si no empujamos todo el rato pues no sale ¿Veis? Con la puntita empujamos hacia arriba y la brida se Sale ¿Veis? Por ejemplo otra brida Las podemos Reutilizar Las veces que queramos ¿Veis? Siempre me dicen ¿Por qué llevas una navajilla de estas? Bueno, tengo esta y varias más De Victorinox La camper que tiene Una sierra Luego la handyman que tiene un montonazo de herramientas Incluido alicates pequeños Y esta de bolsillo que, bueno, que se pone en un llavero, ¿no? Siempre me dicen ¿Por qué llevas tanta cacharrada? Pues oye, mira Es que son objetos Las Victorinox son objetos que Que sirven para un monton de cosas Inimaginables a veces Como esto de las bridas Tantas bridas que hemos tirado a la basura Desperdiciadas Y las podemos reutilizar Que funcionan perfectamente Luego de quitarlas y tal Bueno, espero que os haya sido de utilidad el vídeo Recordad que abajo tenéis enlaces Si queréis comprar algo en Amazon Entrar por esos enlaces Comprar lo que queráis Y yo me llevo una pequeña comisión Gracias